Fuimos, porque una dedicatoria a Rubén, a Rubén Amado Martínez, Maderita. Que es el verdadero superior, ese barrio. Sí, y nosotros estuvimos ahí apoyando a Rubén y fuimos la única cámara, la única cámara de televisión que había. Y ahí está precisamente Rubén, cuando lo mencionan, en su dedicatoria, está con su esposa, mi hermana, Aura, ahí está Rubén, cuando lo hacen la presentación, y está conjuntamente con su esposa, mi hermana, Aura Martínez, o Aura Toribio de Martínez, y estaba toda la familia, estaban los nietos, estaba Aurita, Aura María, su hija, y Fran, estábamos todos ahí, dándole apoyo precisamente a esa dedicatoria. Muy bonito, la inauguración muy bonita. Y lo que yo siempre he dicho, hay que saber escoger dedicatoria, no vender, porque aquí hay dirigentes deportivos que te venden una dedicatoria. Y son cosas, por ejemplo, que empresarios como de la categoría de Rubén, no se dan en la categoría de Rubén, porque Rubén sabe cuando te quieren vender un asunto y cuando no. ¿Tiene méritos Rubén y Ruamar para hacerle una dedicatoria? Yo creo que sí. Méritos de sobra, así dice Mon Hernández. Mon Hernández, porque ha hecho aportes toda la vida, pero Rubén ha sido atleta, ha jugado sobol con nosotros, fue dirigente del club Olimpia, fue presidente del club Olimpia en un momento difícil. Tiene una trayectoria hecha en el deporte de San Francisco de Macorís. Por eso yo digo, siempre que la gente tiene, debe saber, debe buscar la forma de hacer dedicatoria. Y en este caso, no fue vendida. Que Ruamar como empresa, SRL, como Ruamar Cooperativa, quiere hacer un aporte a esos dirigentes que se la buscan, que se fajan a trabajar precisamente, y que eso tiene un costo. Y como dice Mon, este evento intervarial está sustituyendo, y ha ido sustituyendo de manera así, al paso, como se dice, como decía Junior Matrillé anoche, ha ido sustituyendo el torneo ese llamado Superior con refuerzo. Porque la gente se integra aquí, en los sectores, que era lo que se hacía antes, con el Superior también. Pero ahora estos muchachos, con un, debo decir, con un comité organizador encabezado por nuestra hermana y amiga, mi hija, como yo le digo, y ella me dice, mi padre, Raquel Ortega, de Raquel Travel, y un grupo de empresarios que están ahí, jóvenes, y que yo quiero felicitar precisamente por el orden en que se manejó eso. Y una dedicatoria excelente. Felicidades a ese comité organizador, porque escogió una persona que ha hecho aportes, y a eso es que hay que hacerle reconocimiento, para motivarlo a que sigan aportando y sigan dándole más a este pueblo. Y eso lo ha hecho Rubén, lo tiene Rubén como una política dentro de su empresa. Ayudar, ayudar y ayudar. De lo que Dios me está dando, de lo que Dios me ha dado y me sigue dando, yo poder ayudar, poder repartir. Y ojalá aparezcan aquí 10 empresarios que hagan eso. Y ustedes verán cómo el deporte aquí va a seguir su trillo triunfante en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Tenemos que trabajar con el deporte, porque con eso enfrentamos precisamente la gran delincuencia y esa inseguridad ciudadana que tenemos. Así que felicidades a ese comité organizador, y que todo termine como comenzó bien, yo sé que va a terminar muy bien. Ahí compartimos con Robert Bonelli, compartimos con Franklin Romero, que bajó de la capital, el diputado, que no se pierden eso, porque también es un deportista, Carta Cabalco, Rafael Díaz, Juan Bos, quien aspira a ser alcalde de San Francisco de Macorís por el PLD, el presidente de la Unión Deportiva, Tony Reyes, entre otros. No vi mucha asistencia de cronistas deportivos, no vi mucha, no sé por qué. Aquí hay una forma, no sé cómo se manejan los asuntos, siempre con eso de que voy a boicotear esto, porque si no hay cuarto para mí, no voy. Así están los medios, principalmente las páginas, y ustedes la ven que ellos seleccionan para ir a cubrir eventos, y eso no debe ser. Hay que cubrir todo, porque la noticia hay que publicarla, hay que darla a conocer. Inclusive yo vi muchos medios, bueno, no voy a decir, vamos a dejarlo hasta ahí, que Dios lo bendiga y felicidades a los que se encargaron de organizar este evento, y que yo sé que va a ser muy bien. Y le voy a dar seguimiento al evento, lo voy a seguir cubriendo. Ahí estuvo Somos TV 56, el canal de San Francisco para el país, y el mundo HD, Tricón con nosotros, y ustedes están ahí viendo todas las imágenes de lo que pasó anoche. Felicidades. Bien. Eso fue en deportes, señor Mon Hernández. Quiero decirte, Mon, y a ustedes, los amigos televidentes, y a Diógenes, y a José Carlos, y al Guachi, y a todos los muchachos que nos ven, que la Universidad Católica Dordestana tiene un abanico que ya lo abrió, abrió ese abanico para que los que no tienen tiempo, no tenían tiempo, ahora tengan tiempo para hacerse de una carrera universitaria. Pues, la Universidad Católica Dordestana de Diógenes tiene ya abierto eso, y usted va a poder estudiar sábado, va a poder estudiar en el horario que usted quiere, en el día a día, y eso es importante, y quiero felicitar a las autoridades de la Universidad Católica Dordestana de la UNE, porque hacía falta eso en San Francisco de Madrid. Tú sabes que de aquí se iban a estudiar a La Vega, a Santiago, y ya la Universidad Católica Dordestana ha cogido esto. Así que el que quiere estudiar, llame al 809-588-3505, pida ahí a la recepcionista con quién usted debe comunicarse para que le den detalles sobre eso, y arranque de nuevo, haga su carrera. Hay que tener un título, aunque sea, ¿de qué? De cualquier cosa, pero un título. Porque aquí hay gente que tú lo oyes dirigiendo un evento y le ponen un título a todo el que está, a todo el que ellos presentan. Es licenciado, es licenciado, es doctor. O sea, que le dan un título, le dan título a muchísima gente sin tenerlo. Vamos a hacer, vamos a buscar el título, que hay facilidades ya a nivel de la Universidad Católica Dordestana. Y eso es bueno, es bueno que haya oportunidades para mayormente de los sectores jóvenes de la Sociedad de San Francisco de Marcorilla. Hay algo, mira Mario, en la Universidad, hace un tiempo, hace un tiempo, nosotros hicimos una propuesta a la Universidad por escrito, siendo Monseñor Moya rector de la Universidad. Hicimos una propuesta para ver si era posible que la Universidad organizara cursos de un año, dos años tal vez, de nivel no. ¿Técnico? Técnico, pero... Sí. Ellos tienen un liceo, el liceo Pedro Francisco Botón, creo que... Ese es un colegio. Ah, un colegio. Un colegio, pero yo creo que era un colegio técnico también preparado. No, 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 el colegio normal, es convencional, es igual. Pero ahora eso pasó a mano de educación, pasó ese liceo. Sí, ahora es regenteado. Ah, sí, 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 porque hubo algunos colegios católicos que pasaron al régimen público, ¿no? Católicos y evangélicos, distintas nominaciones, pero realmente lo que quiero plantear es lo siguiente, que la universidad puede asumir eso, la universidad noroestana puede asumirlo en coordinación con la Junta Central Electoral y los partidos políticos mismos, diversos sectores de la sociedad dominicana, asumir lo que es un proceso de capacitación, de formación de dirigentes políticos en las áreas administrativas municipales y provinciales. O sea que para aquellos aspirantes, por ejemplo, a diputados que ya lleven una formación, un nivel de formación determinado, que sepa una persona a qué va una cámara de diputados o a ser senador, porque ya esos candidatos previamente fueron formados a través de un curso de capacitación que le ofrece la universidad con un pensum orientado precisamente a formar el liderazgo nacional. Porque es que te voy a decir lo siguiente, ¿cómo es posible que aquí sigamos llevando como regidores al ayuntamiento personas ignorantes que no conocen de eso, que no saben cómo es posible que llevemos a ser alcaldes a personas que ignoran, que desconocen cuáles son las funciones de un alcalde y cuál es la responsabilidad que se asume a llegar a la administración de un municipio. ¿Usted se está refiriendo al alcalde de Pimentel? No, a cualquiera, el de Pimentel era el de aquí, el de cualquiera. El de Pimentel me dice... Gente que no conoce eso, bueno, tiene la suerte... A mí me comentaron que el de Pimentel no sabe ni firmar, que es analfabeto. En la ambulancia. Que aprendió, lo pusieron en la campaña cuando vieron que tenía posibilidad de ganar, lo enseñaron a firmar, a hacer una firma, una cosa ahí para... que no sabía nada. Una persona con una tremenda capacidad de servicio, según se me ha dicho. Porque el muchacho lo que era eso, lo que era eso, ¿no? Una persona de servicio, pero que el PRM vio la popularidad que tenía y lo lanzó. Y lo lanzó a una alcaldía que ganó y que hoy ha sido muy criticada. Inclusive, creo que la Cámara de la Liga Municipal le paró el dinero que le envían. Lo están manejando ellos porque parece que es tanto el desastre que hay que han tenido que manejarlo por esa misma. Y ellos han tenido y te voy a hacer... Oye, eso da vergüenza y pena. Y personas que ya salieron, dejaron, personas que dejaron el quehacer municipal, que ya no son funcionarios municipales de la anterior gestión, son los que están manejando eso aparentemente. Bien. Mira, quiero hacer un paréntesis para darle las gracias a la doctora Gélis Polanco que nos manda una felicitación en el día del... Dice, felicidades a todos los periodistas y me manda mi querido amigo hoy se celebra tu día a mí y yo quiero agradecer a la doctora Gélis Polanco que tomó un tiempecito de eso para felicitarnos en el día internacional y para mí es el día nacional del periodista. Gracias, doctora, y a todos los que hoy nos han felicitado. Bien. Así es. Dijimos que cuando regresáramos de la sección de deportes íbamos a hablar de la gobernación provincial de Duarte y la dirección general de cooperación multilateral la Dijecón que hacía mucho que no se mencionaba ese nombre en este programa y en este pueblo el Dijecón. Pues ellos tuvieron un encuentro con miras al proyecto de soluciones sostenibles dirigida a cuatro provincias del país con la construcción de obras. Yo vi en Crónicas RD de la página de Washington Espino y Kirsi que se hizo un trabajo de eso y se habla de que hay 800 millones para obras que serán repartidas de obras que se van a construir creo que en la provincia de Duarte o en la zona no sé y que ellos vinieron a hablar. Déjame ver si habla de eso aquí. El ingeniero Gabín Durán que fue el que vino en nombre del Dijecón dijo que las provincias incluidas en el proyecto son Montecristi Puerto Plata Espaillat que es Moca y la provincia de Duarte. Entre esas cuatro provincias hay 800 millones de pesos que se van a distribuir en obras. Ahora 800 millones de pesos no se lleva más de ahí no se lleva la circunvalación. Sí, claro que sí. Entonces es que no mantienen así. Son cuatro provincias supongo que le distribuyen a 200 millones a cada una. ¿Y qué se hace con 200 millones de pesos? Ah, bueno, el primer Picasso otra vez del hospital. Ah, sí, sí. El primer Picasso de los hospitales ahí se fueron los 200. Entonces dice el funcionario explicó que este proyecto es a raíz de las necesidades que tenemos luego de los desastres naturales producidos por Ah, bueno, esto son otra cosa por las lluvias. Yo entendía que ellos habían venido a fortalecer las obras prometidas por el gobierno y que se han hecho muchísimo allá antes y que esos allá antes no han llegado no se han ejecutado. Los hallantes se han quedado en hallantes y que han caído en las más afectadas de todo el país y aquí que el proyecto abarca la construcción de carreteras, puentes y muros de gaviones y en un segundo renglón la construcción de unas 250 viviendas, sismo, resistente y residente, huracán, ah, bueno, es por ahí el asunto y se hizo un bulto con eso y la gente pensaba que era que vinieron a dar ¿cuántos picazos van del hospital? Como tres. Va como quince. A dar como el cuarto, el quinto picazo del hospital que los terrenos supuestamente están ahí pero no están y que las compañías que van a la licitación están pero no sirven y que es un lío, el mismo lío de siempre. Entonces, no fue a eso que vinieron los 800 millones para distribuir en esas provincias que tuvieron problemas con las lluvias que cayeron ni ahora que se le está dando respuesta. Pues, nada, ese fue el encuentro que hizo el gobernador. Yo espero que las obras como quiera que están ahí ¿cómo se llama? Lleguen a San Francisco de Macorís y que las obras que el gobierno debe construir debe hacer aquí que se hagan, que no se queden nada más en bultos y que el gobernador pueda quedar bien porque me están haciendo quedar mal a un hombre que quiere hacer las cosas pero que no lo dejan o no se la hacen porque no tiene el control de hacerla sino que tienen que dejar que se la hagan. Lamentablemente buscar la forma de que la hagan y pulsear allá arriba para que se la hagan pero esa gente no cogen corte como dicen los tigres. Arriba en la capital no cogen corte. Ya ni en el teléfono le cogen al pobre gobernador de la provincia de Duarte. Qué cosa es esta. Mientras tanto ayer Diógenes el presidente Medina encabezó el desfile militar de la batalla del 30 de mayo. Usted sabe que como el 30 cayó en Semana Santa se dejaron los actos para ayer y hubo una invitación. de la batalla en el futuro. Gracias por ver el video.